Hola Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Gara y estamos en un nuevo vídeo del canal. Esta vez nos encontramos como estáis viendo en Dragon Quest Monster Joker. Y bueno, este juego, la serie la empezaré a subir cuando esté completo ya, cuando ya lo haya terminado, ¿vale? O simplemente subir este episodio piloto y luego ya seguiré grabando la serie, depende de como diría, básicamente. El juego, ¿por qué he elegido este juego para hacer el Warthruz? Porque es un juego que hace un par de años lo jugué y me lo pasé entero. O sea, tenía todos los monstruos, tenía todo. Y bueno, ahora vamos a leer los diálogos después cuando termine de explicar, por ahora no. Pero bueno, básicamente es un juego que me pasé entero, un juego que me encantó. Y bueno, también he seguido bastantes de los Dragon Quest. No solo estos que son más tipo Pokémon porque tienes que entrenar a tus propios monstruos. Por ejemplo, jugué también al Star Wars este que hubo para la Wii. Así que realmente en la saga Dragon Quest pues tengo un poco de experiencia, por así decirlo. Aunque no me acuerdo prácticamente de nada. Y bueno, ahora pasamos ya con el Warthruz en sí. Y empezamos con el Alcaide, que es el padre de nuestro personaje. Y bueno, pero se trata de una misión y irás como infante de Cell. Recibirás más órdenes cuando llegue el momento. Recuerda que tu papel como participante es una tapadera. No me interesa en absoluto si ganas o pierdes, pero seguirás todas y cada una de mis instrucciones. ¿Queda claro? Toma esto, lo necesitarás. Esto es un anillo de reclutamiento, ¿vale? Esto es básicamente con lo que capturas a los monstruos y con lo que tienes poder sobre a los monstruos, por así decirlo. Y bueno, ahora recibe el anillo de reclutamiento. Como sin duda sabrás, ese anillo te permitirá trabar amistad con los monstruos. Lo que os he dicho. Quiero recordar que la ceremonia de apertura del desafío es hoy. Prepárate y después dirígete aislado a homo. La indolencia no es una virtud. Date prisa, chico. Digo, madre mia. Este Dios. Este tío es el padre de nuestro personaje. O sea, que yo... ahí os lo dejo. Madre mia. Como cuesta controlar esto en el ordenador. Voy a poner el mando para jugar. Que tal medio bicho. Vale ahora nos pondrá aquí algo. No voy a hacer el acento de este tío de los pavos estos franceses. porque es que es muy... muy mierda, no sé hacerlo. Bueno, ah, se trata de un leñasaurio. Aún no tenemos ninguno de esos en el laboratorio. Todo bien, cuantas más muestras tengamos más nos divertiremos. ¿No es así? Me pregunto si nuestro trabajo sirve para algo, de verdad. Todo lo que hacemos es capturar un monstruo día tras día. Entonces dices que ya no confías en Cero en el Alkaide. Escucha amigo reclutador, desde tu posición no tiene la perspectiva necesaria. Pero todo lo hacemos de... joder. Todo lo que hacemos forma parte del plan del Alkaide. Nosotros solo somos parte del engranaje. No es así. Se acerca la hora de ponerse en marcha debemos confiar en el Alkaide. Wow. Sí, vale. Dios mío. En serio. Me cuesta hasta leer lo que dice el pavo. ¿Es aquí o es este? Creo que el ascensor es este. Sí, el ascensor es este. Sí, el ascensor es este. Podría estar medio, que sé, capturando monstruos, hablando con todos. Pero voy a hacer lo básico, vale. Esto será como una especie de guía para los que queréis pasaros el juego. Y bueno, tu misión consiste en infiltrarte en el desafío del reclutamiento, ¿no? Aquí puedes subir a bordo de una moto de agua o pedir a la Isla Domus. Pero una vez que hayas marchado no podrás volver hasta que hayas cumplido con tu misión. Entonces, ¿qué? ¿Marchas? Sí. Oh, un momento. Se me ha olvidado una cosa. Primero tienes que elegir un monstruo que te acompañe. Yo, la primera vez que jugué, elegí a este señor, al Draganino. Lo voy a seguir haciendo, porque me parece el mejor de todos. Vale, catorce ataques, este tiene dieciséis, el Malitopo, quince, el Punquito Rinko. Es cierto que nombres tienen también, ¿eh? Y bueno, lo he dicho. Draganino. Porque es mi favorito. Aparte, en la primera isla llegamos por la mañana. Y puedes capturar a los otros dos. O sea, puedes capturar tanto al Punquito Rinko como al Malitopo. Así que me da exactamente lo mismo, por lo que voy a coger y voy a capturarlos ahora después. En este episodio seguramente los capture, porque tendré también, no sé si llegaré a la cueva. Hay una cueva, ¿vale? Bueno, el chipiado de Varys está formado por siete islas. Son en lugar de una extraordinaria cantidad de monstruos. Los mejores reclutadores de monstruos se reúnen aquí para un evento muy especial. El mundialmente famoso desafío de reclutamiento. Bueno. Ahora, podríamos buscar por todos lados, ¿vale? A ver, espérate. Esto tiene mejor nada. Vale. Esto es como un mini tutorial. Cada una de las personas de aquí, ahora mismo, es como un mini tutorial. Vamos a hablar con la chica esa. Aunque no sé si no tendré que hablar antes con el tío ese de ahí. Ah, ya va a ser el infante. ¿Podrías aprovechar el promedio? ¿Vale si te la entra? Mira, 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 mira. ¿Qué te van a hacer el monstruo? ¿Qué te van a hacer para esas dos? Vale. Mientras esperas, puedes ir ahí al infante. ¿Podrías acercarte a la piedra del reclutador y realizar el juramento? Pues no. Bueno, básicamente vamos a ir al infante, que es donde están los dos monstruos que os he dicho. Y bueno, vamos allá. Lucharemos contra un par de limos. ¿Vale? Que son el primer monstruo que vas a ver, prácticamente el 70% de los Dragon Quest, va a ser un limo. Que es el monstruo, por así decirlo, más débil. Y bueno. Estamos aquí ya. Guardar partidas. Voy a ver si puedo. Si puedes. Vale. Si puedo guardar desde aquí. Vale. Que no sabía, no estaba seguro. Este es un emulador de 3, o sea, de ese, que no voy a usar un emulador de ese, porque no sabía. Si se puede usar. Aquí el limo. Así que, como me veas, vas a venir a por mí, así que te da igual. Joder. Ven aquí, hostia. Macho. Un limo se aproxima, esta vez me ha sido sorprendido para la mierda. Ahora. Se me ha ido la cabeza y he atacado, tío. Dale. Madre mía, 42%, ¿sabes? Lo voy a pillar seguro. Los limos tienen un... Me estás tocando los huevos, ¿eh, juego? Te voy a tener que meter un cabezazo. Los limos tienen normalmente un porcentaje muy bajo. No sé si ir a... Con un 20% normalmente ya es suficiente. Me voy a caer a la puta porque ya me has hecho quedar mal de primeras. Así que tendré que volver a ver una guía. Es que no me acuerdo a nada. Si me he equivocado con el porcentaje de los limos, que será, por ejemplo, del... Del ciclo que hay ahí arriba. Que no sé si estará ahora. Lo que sí es que aparece de vez en cuando. Me voy a matar un par de limos. Si le den por saco. Así los atrapo seguro. Tres puntos de experiencia. Una moneda de oro. Nada luego. Bueno, ahí vemos. Mira, qué puto limo de los cojones. Leche. Ay, mira, ya os lo digo. Controlar esto con las teclas es una castaña. A ver si lo recluto ahora, tío. Bueno, ahora os explicaré. Estoy viendo el latón, ¿vale? No sé ahora por qué no reclutas un puto limo. Cuando jugando, o sea, yo he jugado juego y recluto al limo con menos que el 30%. Me parece una castaña. Pues nada, aquí a subir de nivel. Ya está, que vea que puedo atrapar algo. La agilidad sube un huevo en estos dichos. Los emocionados. Bueno, veis aquí. Donde está el puntero. Te sale la misión que tienes que hacer. Conjuro de habilidad. Vale. 18 de ataque, 27 de agilidad. O sea, este... Ahora mismo mi... Mi monstruo es muy, 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 muy rápido. Para lo que son los monstruos de esta isla. O sea, va a atacar siempre antes. Y a ver si ahora que he subido de nivel puedo reclutar aunque sea un limo, macho. Oye, es que te la... Otro 35% está rico, ya. Si no se ofende, lo puedes seguir intentando reclutar, ¿eh? Es una cosa que tiene este juego. Normalmente, así pasa que se ofende, su tensión incremente y te mete un ataque más fuerte de lo normal. Así que imaginaos como son estos bichos redébiles. Y no los puedes reclutar. En cuanto el bicho se ofende, tú no puedes reclutarlo. Entonces, es un poco una jodienda. Porque hay, por ejemplo, bichos que son muy raros de ver. Y para volver a verlos... Madre mía, es muchísima traya. Y no te deja reclutarlos. Luego hay otros bichos que con solo matarlos los reclutas. Pero esos son bichos especiales. Que son, por ejemplo... Me estoy diciendo bichos, son monstruos, pero bueno. Son monstruos especiales. Como pueden ser, yo que sé, el Capitán Cuervo, creo que se llama, que es un monstruo de rango S. Que lo único que tienes que hacer es combatir contra su barco, ¿vale? Tiene un barco que aparece entre unas islas. ¿Se ha laggeado esto o soy yo? Lo más lento de lo normal, ¿eh? Sí, va bastante más lento de lo normal. Pero no, 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 no. Pero si no, 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 noKojo. ¿Por qué? esta gigante, pero ahora no, no, no esta ¿que te había dicho? madre mía, he metido un dodge ahí a la primera y luego ya se ha dado la puta vuelta a dar por culo el bicho te voy a matar acá, ok, te voy a matar, si lo sabes yo voy a combatir todo lo que pueda porque, por el contrario que por ejemplo el que esta subiendo cabra que es el de las redna, ambos juegos son de la misma compañía que es square enix, pero este no tiene un incremento de dificultad según va subiendo de nivel normalmente lo que si tienes que ir haciendo es cambiar los monstruos y demás por ejemplo el dragonino no se hasta que punto va a llegar me va a serme útil, así que seguramente o acabe sintetizandolo o simplemente lo quita el equipo es una cosa que me jode porque a lo mejor no es como el pokemon que puedes pasártelo con el inicial también, date la vuelta como le ha dado tiempo que puedes pasártelo con el pokemon inicial anda mira, dos limos, perfecto madre mía, un crítico sabe, no meten toñas los críticos aquí esto es igual también en las redna, los críticos meten unas toñas enormes y ahora ganaremos el doble de experiencia porque eran dos monstruos y ahora ganaremos el doble de experiencia porque eran dos monstruos no se si subimos, no, no subimos bueno traeis, me estoy aquí peleando y al final no voy a llegar a ser del juramento voy a ver mira un mali topo a ver si lo pillo vamos por favor, osea no me vaciles y reclutate tu por lo menos, ya que los limos me trolean 27% osea vale que grave, para no capturar ni uno es curioso madre mía, venga vamos, otro intento a ver que venga por viento, no lo sé yo eh a ver si va lo dando la situación me va a meter una toña buena como se enfade ahora eh y le voy a tener que matar de dos golpes el señor me va a matar seguro me metí un crítico, osea que gracias yo estaba jodidamente asustado osea me llega a matar el mali topo y me cago en la leche incorporar a equipo y ahora mismo tengo al al draganino casi sin vida acabo de ver ahí al fondo un águila eso es otro monstruo que puedes pillar pero esta como en una isla aparte que tiene que pasar un puente acabo de matar al... si, acabo de matar soy todo ronto ahora que tengo dos monstruos pues es más fácil pillarlos pillar a otros monstruos, capturarlos lo malo, la experiencia también se divide ahora eh ahora gano menos experiencia a los bichos porque vamos en equipo no hay bichos a mis monstruos ganan menos experiencia porque vamos dos ahora reslutar quiero reslutar un... para tener estos tres iniciales que así al principio van bastante bien por lo menos hasta que llegas a la cuba de esta isla es curioso 48% de probabilidad de pillarlo eh no, no se yo no se yo que SALE es otro bolso es otro bolso es otro bolso ¿Por qué tengo que irme a curarme? No tengo más opciones, ¿eh? Como no me vaya a curar me van a matar Y así de paso ya os explico un poco esto O sea, luego a esta isla tienes que volver Está claro, el primer evento este que tienes que hacer aquí Es el de la piedra Es una castaña y tienes luego que volver Porque tienes que ir por la parte de abajo Madre mía Verás, ahora me sale el Atlas aquí Que no es el Atlas Porque el Atlas es otro cíclope distinto Pero bueno El Atlas es un cíclope de rango A Puede ser que este es de rango C No lo sé ahora mismo Creo que es así, pero No me hagáis mucho caso Estoy muy desactualizado en este juego Pero es lo que os digo Por ejemplo, el cíclope A ver si os lo puedo enseñar O por lo menos poneros una foto Durante el vídeo O al final del vídeo Pongo una foto del bicho Que os lo digo Del cíclope El Atlas es otro igual Pero que es naranja en vez de verde Pase wey Se ha bogeado un poco Aquí puedo dar a que está curado Vale No Bueno, pues voy a ir dejándolo por aquí Y en el siguiente episodio ya llegaremos A la mazmorra esa que os digo A ver Un segundo Que estoy guardando esto Y es lo que os digo En el siguiente vídeo Llegaremos al Pop, pop, pop Llegaremos a la cueva Y nada Espero que os haya gustado Que le deis like favoritos Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós